¿Señor Grady? Owen Owen, necesito que venga a echar un vistazo a algo, una nueva especie que... creamos Queremos que evalúe el recinto y compruebe si todo es seguro ¿El Indominus Rex? ¿De qué está hecha esa cosa? El genoma base es de Rex, el resto es clasificado ¿Dónde está? Estaba aquí, estábamos aquí No tiene ningún sentido, estas puertas no se abren hace semanas ¿Esas garras siempre estuvieron ahí? ¿Cree que...? No lo entiendo, no hay forma de que saltara los muros sin que nos diéramos cuenta ¿Y si pasó por debajo? ¿Por qué? Ahí Intentó escapar excavando Y por eso hicimos profundos los cimientos. ¿Puedes subirnos a esa pasarela? Ah, claro. No puedo ver nada desde aquí. A ver si hay algo útil por aquí. Voy a buscar otro camino. ¿No va a ser más fácil trepar el muro para el Indominus Rex ahora? Ese barco ya zarpó. Y ahora estará devorando a otro barco. Gracias. ¿Eso lo derribó él? ¡No! ¡Atrás! Acabó más de lo que pensábamos. ¿Y cómo pasamos? Deja que te dé una pista. Parece que excavó más de lo que pensábamos. ¿Y cómo pasamos? El muro mide 12 metros. ¿De verdad cree que lo escaló? Depende. ¿De qué? ¿De qué clase de dinosaurio inventaron en el laboratorio? Recito 11. Aquí control. Deben abandonar el recinto de inmediato. ¿Me copian recinto 11? ¿Cuál es el problema? Está en la jaula. Está ahí con ustedes. Si tiene ADN de Rex, probablemente vea el movimiento. Hay que ir despacio. Uy, somos historia. Nos va a comer. No va a comer a nadie. ¿Apostamos? ¡Apostamos! Hubo un cortocircuito. Ellis, usa el rifle para volver a cargarlo. De acuerdo. Bueno. Me debes cinco dólares. ¿Podría ayudarte? ¿Qué dice allí? Tiene que haber algo por aquí. Tiene que haber algo por aquí. Tiene que haber algo por aquí. ¡Bloquea la única salida! Hay que hacer que se mueva. Tal vez tendré que usar el escáner. ¡Bloquea! A cenar. Vamos, ábrala. Sí, sí, ya sé. Se abre. Corra. 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 Evacue la isla. Tiene un implante justo en el lomo. Puedo rastrearlo desde la sala de control. Corra. Corra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.